y hemos llegado a la cuarta y última parte de nuestro reportaje especial tarjetas de crédito el plástico peligroso. Luego de identificar los riesgos de usar este dinero prestado, los expertos hacen algunas recomendaciones para que usted se evite problemas a la hora de usar este servicio. Las deudas adquiridas con las tarjetas de crédito son cada vez más constantes en los hogares guatemaltecos de clase media y clase baja, donde se reparten estos plásticos, pese a que muchos aparecen en la base oficial de datos de deudores. La superintendencia de bancos administra una millonaria base de datos que especifica la capacidad de pago de las personas. Sin precisar un número, dice que son miles de miles las que están en nula capacidad de pago. Aún así, manejan tarjetas de crédito, préstamos con y sin fiador, entre otros compromisos que no pueden pagar. Para evitar que su reputación crediticia se dañe, los expertos hacen las siguientes recomendaciones. Antes de adquirir una tarjeta, hay que comparar los beneficios entre las diferentes tarjetas que ofrezcan los emisores. El informarse acerca de las tasas de interés y comisiones que cobran los emisores al utilizar la tarjeta. Sin embargo, lo más importante es a la hora de firmar un contrato, leer bien lo que estoy firmando, porque quizás pudieran venir cargos que él los reconoció al firmar el contrato. Pero si no necesita la tarjeta, que no la acepte. Sencillamente tiene su derecho a decir gracias, yo no la solicité, no la quiero. Si ya la recibió y ha comenzado a usarla. Aprovechar la tarjeta para facilitar los pagos dentro del presupuesto. Y es justamente ahí es donde hay que ir controlando, me alcanza, no me alcanza, o hasta dónde puede ser el umbral al que yo puedo incurrir en esta línea de crédito. Evitar el considerar la tarjeta como dinero extra para gastar por arriba de las posibilidades económicas. Cubrir puntualmente los pagos para evitar cargo de intereses. Al momento del pago, pues procurar pagar el total del crédito o abonar más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta. La mejor recomendación es pagar el total que dice el estado de cuenta a la fecha de corte. También se recomienda revisar lo más constante posible los estados de cuenta de su tarjeta. Cancelar las tarjetas que no tengan uso para evitar recargos sorpresivos. Si ya tuvo problemas con su tarjeta, denunciarlo de inmediato a su proveedor de servicio. Si no le resuelven, acudir a la superintendencia de bancos a denunciar su caso. De cualquier forma, puede usar al adiaco de intermediario e incluso puede hacer su denuncia por mensaje de texto o llamada al número 1544. En el Congreso hay una iniciativa de ley engavetada por casi cinco años que busca reducir estas penas de la población. Sin embargo, su camino a la aprobación se ve lejano. Para la realización de este reportaje buscamos a la Asociación Nacional Bancaria. Sin embargo, no fue posible contactarlos, pues el ingreso al edificio donde se encuentran es prohibido para las cámaras y no concedieron citas a este noticiero. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández, Luis Acché y Luis Sánchez. Cambiamos de tema. La última asamblea de cruceristas que se realizó este año logró un nuevo producto para Guatemala y la región en el 2014. Conózcalo en nuestro segmento económico. En febrero del 2014 se espera el arribo a nuestras costas de un crucero con ruta diseñada especialmente para nuestro país. La fecha es tentativa, pero el acuerdo se logró con la asamblea de cruceristas este año. El director del INGUAT nos explica. Ahorita, en 2014, tendremos por primera vez una ruta regional. La ruta regional me refiero a México y Centroamérica, donde un barco de la línea Asamara Cruces va a estar visitando diferentes puertos en el Pacífico de la región. Esto fue el resultado de una solicitud que nosotros hiciéramos a las líneas de cruceros para que desarrollara un producto específico para la región. ¿Cuántos turistas vendrían? Este es un barco que trae alrededor de 1,800 turistas. Sin embargo, es un tipo de turista de alto nivel. Gasta mucho dinero por día. Entonces, eso es lo que realmente nos llamó mucho la atención de la contrapropuesta que ellos nos hicieron. Si bien no es un barco de 3,000 personas, sí es un perfil de crucerista muy alto. La temporada de cruceros 2013-2014 se espera atraiga 72 barcos. La temporada 2012-2013 generó 16 millones de dólares solo de ingresos directos de turistas. En datos económicos, en Wall Street, según Bursátil, las acciones bajaron. Las tasas de interés a largo plazo subieron ya que la Reserva Federal dijo que reducirá su compra de bonos. Los futuros del crudo subieron más de un dólar por la necesidad de petróleo de las refinerías para exportaciones destilados. El tipo de cambio es 7.87 el dólar y 10.75 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. A esta hora vamos a ver qué nos dice Marisol Padilla en el pronóstico del tiempo. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, compañeros. Muy buenas noches, amigos televidentes. Mañana viernes vamos a continuar con ingreso de viento frío. El viento disminuye gradualmente, aunque tendremos cielos con lapsos largos de sol y durante la noche podríamos tener alguna lluvia en regiones del norte. El INSIBUME pronuncia en las primeras horas del día cielos parcialmente nublados, esto en la ciudad de Guatemala. En los departamentos situados en el occidente, toda la costa sur permanece con muy pocas nubes, viento ligero y temperaturas arriba de los 30 grados centígrados. Departamentos situados en el oriente con cielos parcialmente nublados y se continúa pronosticando la llovizna, esto durante la noche en toda la franja transversal del norte y el departamento de Petén. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 14 y los 23 grados, Quetzaltenango entre los 9 y los 20 grados, Zacatepeque y Chimaltenango entre los 12 y los 21 y Totonicapán entre los 8 y los 20 grados. Los departamentos más calurosos, todos los situados en la costa sur entre los 32 y 33 grados centígrados, mínimas durante la noche entre los 20 y los 21, Chiquimula y Zacapa ubicados en el oriente de Guatemala entre los 20 y los 31 grados centígrados. La costa de Jutiapa continúa bastante calurosa a lo largo de la semana, 34 grados será la máxima, de 26 en Petén, Alta Verapaz con 22 y el departamento de Izabal con 28 grados. Veamos el pronóstico del clima para los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, pues tendremos cielos con muy pocas nubes, esto del día viernes al día domingo, la temperatura estimada al mediodía entre los 23 y 22 grados centígrados, durante la noche podríamos bajar a los 12 grados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche, les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Pausa, pero al volver, la Secretaría de la Paz reconoció hoy que hay rezagos en el cumplimiento de algunos puntos y anunció una actualización de los mismos. Y daremos un repaso a las noticias más importantes del mundo, donde destaca la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de perdonar a su mayor enemigo. Regresamos.